Hola amigos, muy buenos días, soy Osvaldo Cangilosi y esto es Apuro Golf. Un páter en el hoyo 12, veamos que sucede, excelente. Y lo vemos a Oscar justamente dando algunas clases, los jugadores que le prestan mucha atención porque es un excelente profesor. Segundo tiro de Francesco, indicaciones que le da el padre que también hace de Cádiz por supuesto. Ahí va uno de los zurdos y más jóvenes promesas río-cuartenses. Se pone en posición, va la bocha, tiene que caer porque va en subida, tiene que caer, tiene que caer, está arriba. Muy bien, muy bien. Banchejo que termina. Una vista excepcional justamente del río Cuarto Golf Club con una laguna, con una vista fantástica. Ricardo Montenegro que se cae al bánker del hoyo 4, pero bueno, aquí es donde vemos el trabajo excepcional de un profesional. Muchísima gente acompañando a los finalistas en el hoyo 17. Ahora sí, Miguel Martín, último golpe para terminar el torneo con un verde y los aplausos. Luisito querido, terminó el torneo. Terminó el torneo, todo bien. Faltó el desempate ese que le hacíamos fuerza, pero bueno, Miguel se lo merecía ganar. Por supuesto que había jugado mejor. Y nada, realmente año a año esto, el progreso es muy grande. Teníamos todos, todos los señores habidos por habernos, no nos faltó ninguno. Incluso, vos sabés que ya hay gente de afuera, de Europa, de otros países de acá, vecinos. Y tenemos la gente, cóceres que estaban en Estados Unidos, a venirse por una semana. Hace un sacrificio que han hecho los muchachos y los sponsors Nuevo, por supuesto que siempre ayudan. La vista que tiene el hoyo 13 es tremenda, inclusive intimida para aquellos que vienen por primera vez a jugar a la cancha y se encuentran con este paredón de frente y con el hoyo allá arriba, realmente impacta. Recordándoles siempre que a Puro Golf, desde la señal de América Sport, se emite en 11 países. Los tres bollos nuevos del Golf Club San Luis están un poquito verdes todavía, pero ya los podemos empezar a utilizar. Y ya tenemos el circuito completo de los 18 hoyos. ¿Son dos par tres y un par cuatro? Son dos par cuatro y un par tres, los nuevos hoyos. Y la cancha con eso ha quedado en recorrido ese par 71, 34-37. Y bueno, un poquito más divertida porque tiene algo más de peligro de lo que tenía antes. Espere, no me digas que no, soy capaz de correr los días para atrás para que veas como pasó el tiempo y que ese tiempo no supiste aprovechar. Sé que tuvieron un torneo importantísimo justamente del abierto y bueno, quiero que me comentes al respecto. Sí, lamentablemente sabíamos que no podía llegar, pero tuvimos el 35 abierto de La Pampa, un torneo espectacular que marcó un récord de inscriptos, arriba de los 160 y pico jugadores, con jugadores de toda la región e incluso algunos de Bahía Blanca de Buenos Aires y Neuquén que normalmente no son los que asisten. Pero bueno, nos acompañó el tiempo, la cancha la estás viendo. Fue realmente un torneo fantástico. ¿Cómo fueron los scores? Los scores dentro de lo normal, en la categoría scratch, se hicieron buenos scores. Sabíamos, sabíamos que, porque habíamos tomado la decisión de poner una cancha larga pero fácil. Así que el resultado fue bueno. Bueno, lo que nosotros buscamos básicamente es que el golfista se divierta, que venga a pasar, juegue, compita, pero que también se divierta. Esa es la idea. Y los scratch, no, porque los scratch, viste, que buscan su score. Y bueno, y lo lograron. Así que contentos también por ese lado. Bueno, este fue el primer pattern que fabriqué yo en los comienzos del golf, cuando comenzamos en Bullness. Es una pistolita de aire, comúnmente usado en los talleres. Ustedes verán. Acá estaba el pulsador. Por acá salía el pico con el aire. Y por acá tenía la entrada para la manguera. Y este es donde uno la tomaba. Con eso hice esto y con una parte de un taco de billar hice la vara. Estos son los comienzos del golf. San Pacho, Bullness y acá en la zona. Esta bochita la encontramos con un amigo Vietti en el camping del Pelicano, en Alpa Corral. Sí sabe qué era lo que era. Y pensando que era una peletita de golf. Esto fue en enero del año 1985. La encontramos y bueno, creyendo que era una pelotita de golf, hicimos un hoyo en el suelo y con una rama de un siempre verde. Comenzamos a jugar hasta que se acercó un señor que era el dueño del camping, el doctor Fico. Y nos dijo, es una pelotita de golf. Dice, pero acá hay una cancha. Nosotros ni sabíamos. Entonces nos prestó los palos y jugamos ahí unos días al golf sin saber ni cómo era. Y recién en el 88 se comenzó a jugar al golf en Bullness. Y bueno, y la conservé la pelotita como una historia. Y siempre digo que gracias a esta pelotita existe el gol en San Pacho. Bueno, Juan, y contame un poco. La Asociación Justamente Argentina de Golf está trabajando acá en el Río Cuarto. Veo que desde muy temprano con los chicos, ¿qué están haciendo? Bueno, sí, estamos acá con la escuela de golf de Río Cuarto Golf Club. Nada, trabajando un poco con los chicos, con los profesores, armando planes de entrenamiento, viendo y conociendo un poco a los chicos. En eso estamos trabajando. ¿Es más fácil cuando están durante casi todos los días trabajando con un profesor de la categoría de Oscar? Y sí, claramente, sí, 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 la verdad que es muy importante el material humano. Y bueno, y el material humano lo que da es eso justamente, el plan de entrenamiento, el poder planificarle la tarea a los chicos, se aprende más fácil, claramente. Y aparte veo que para los chicos es sensacional, porque después de un ratito de juego ya te dicen, Juan, ¿y está bien lo que estoy haciendo? Sí, 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 bueno, por suerte sí, algunos ya me conocen de hace rato, pero bueno. En esta cancha principalmente trabajar para vos es algo muy especial, es un plus ya que de acá saliste vos también como jugador de golf. Sí, sí, claramente, es mi casa, o sea, me siento como en mi casa, digamos. Así que sí, o sea, trato generalmente de devolverle todo lo que el club me dio. ¿Cuántos años hace que comenzó justamente la Colonia? Y la Colonia tiene ya sus comienzos, yo en este momento hace 18 años, 18 temporadas que coordino esta Colonia, pero ya creo que hacía por lo menos unos 10 años antes que yo comenzara con él. Hace poquitito justamente hablábamos con José Luis y me decía la verdad que a pesar de la cantidad de años que Susana está trabajando con nosotros, hoy nos seguimos preguntando cómo hace para manejar 300 chicos y que la quieran casi como una segunda mamá. Bueno, mira, qué sé yo, uno ama la profesión que hace, yo creo que eso es lo más importante, querer lo que uno hace y esto realmente para mí la educación física es parte de mi vida, entonces por lo tanto le dedico mucho tiempo, le dedico parte de mi vida y a veces dejo cosas de lado por la actividad misma, ¿no es cierto?, por la educación física, creo que uno tiene que querer la profesión para poder dar lo que uno puede. Bueno, contame un poco dónde estamos ubicados y cuál es tu gestión, qué trabajo cumples. Bueno, nos encontramos en lo que es la Reserva Natural Urbana, La Malvina, esta reserva se denombró, digamos, como tal, como reserva en el año, en el 2012. Yo junto con otros dos chicos estamos cumpliendo un rol como pasantes en realidad, estamos como representando a la universidad, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente y venimos acá a cumplir algunas tareas relacionadas con lo que es la promoción, digamos, del lugar en sí, el cuidado, la educación ambiental. Recibimos diferentes, por ejemplo, grupos particulares o escuelas que vienen acá a hacer los recorridos para ir a hacer avistaje de lo que son las aves, es un predio muy, muy rico en lo que son las aves, avistaje de aves, tratamos de realzar lo que son un poco los valores, las funciones, digamos, que cumplen este ecosistema natural. Y bueno, también venimos a acompañar un poco, digamos, los fines de semana, al ser un atractivo turístico, digamos, viene muchísima gente acá para ir a pasar la tarde, a tomar mate, así que también a colaborar un poco con eso. Para mí es una alegría especial el programa que estamos poniendo en marcha, que va destinado no solo a cuidar la familia, sino va destinado a el combate contra la exclusión social. Ustedes saben, y siempre lo reitero, que nosotros aprendimos de un gran presidente argentino, de Juan Perón, que no hay mejor política social que un buen empleo. Que este banco de la gente que hoy relanzamos nos ayude a que muchísimas integrantes de la familia, la mujer, el propio esposo, los jóvenes de esa familia puedan encarar alguna actividad emprendedora que la mayoría de las veces no tienen la confianza crediticia que se llama en ninguna entidad de crédito y de préstamo. ¿A cuántos beneficiarios llegaría aquí en la ciudad de Río Cuarto? Nosotros estamos estimando a nivel provincial 5.000 créditos por año, con lo cual estimamos que en este año 2016, por los meses que ya transcurrieron, podemos estar otorgando alrededor de 4.200, 4.500 créditos. ¡Buen día! ¡Buen día, chicos! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día, Susi! ¡Buen día, Susi! ¿Saluda el señor o... podemos dormir juntos? ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día, Susi! ¡Buen día, Susi! La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipá.